No te hagas disimulada mujer, si bien sabes que te quiero Mejor dame una esperanza, porque mi amor es sincero Llegar a tener tu lindo querer, ha sido mi dulce anhelo El día que me correspondas, daré mil gracias al cielo No te hagas disimulada mujer, entiende lo que te digo Si nos ponemos de acuerdo, vendrás a vivir conmigo No te hagas disimulada, y dame lo que te pido No sé cuál es el motivo, no sé, por el que me andas tanteando Mi amor para ti es del bueno, y no a todas lo ando dando Por eso vengo a decirte mujer, que muy bien vayas pensando Y si pronto te decides, luego nos están casando No te hagas disimulada mujer, entiende lo que te digo Si nos ponemos de acuerdo, vendrás a vivir conmigo No te hagas disimulada, y dame lo que te pido